Oye, oh Dios, mi clamor A mi oración atiende Desde el cabo de la tierra Clamaré a ti Cuando mi corazón desmayare Llévame a la roca que es más alta que yo Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte Delante de mí Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre Llévame a la roca que es más alta que yo Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte Delante de mí Estaré seguro bajo la cubierta de tu sala ¡Gracias!